Hasta el 7 de junio permanecerá abierto el plazo de cobro en voluntaria del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica correspondiente a los vecinos y vecinas de Ginés, lo que se pone en conocimiento de todos los contribuyentes. La gestión recaudatoria se realiza a través del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la Diputación de Sevilla, el OPAEF, por lo que los contribuyentes pueden obtener información adicional a través de su propia web www.opaef.es o en el número 901500105. Desde este organismo se aboga por la domiciliación de los pagos como método para mejorar la comodidad del usuario.